¡Ajá! ¡Como! Suavecito, ay que rico, como tu bailas y te vacilas ¡Oye papi! ¡Siguen los triunfos para Unión Producciones! ¡Y ahora, tu nueva triunfadora! Esa soy yo, Maricarmen Gutiérrez, para ti Perú ¡Guata, guata, guata, guata! Y pica, pica, señor Requindo, Fermín Ññez Nos vamos por Ayacucho toda la vida Te conocí y me enamoré, lindo costeñito Te conocí y me enamoré, lindo muchachito Me enamoré, me ilusioné, de tus lindos ojos Me enamoré, me ilusioné, de tus lindos labios Te conocí y me enamoré, de tus lindos, chiquillos Un día sin ti me quiero morir Un día sin ti, para que quiero la vida Un día sin ti, para que quiero morir Un día sin ti, para que quiero la vida Amor a primera vista Amor a primera vista Ilusiones, sueños, fantasías Pero cuidado y todo más Que se desvanezca Siga el ritmo Siga el sabor Para bailar Para gozar Para cherear Botillos arriba Los pasos arriba Salud, salud Salud, salud Vamos Maricarmen, vamos La hacemos linda, mamá Te conocí y me enamoré, lindo muchachito Me enamoré, me ilusioné, de tus lindos labios Me enamoré, me ilusioné, de tus lindos labios Un día sin ti, me quiero morir Un día sin ti, para que quiero la vida Un día sin ti, para que quiero morir Un día sin ti, para que quiero la vida Un día sin ti, para que quiero la vida Un día sin ti, para que quiero morir Un día sin ti, para que quiero la vida Un día sin ti, para que quiero morir Y dónde está mi gento, nito de Inquilpata Arriba, arriba Germán Huaypa Y Evaluz García Vueltita, vueltita Vueltita, vueltita Vaya chiquita Mueve, mueve, mueve ¿Y dónde está la gente? ¡Tachna! Condorabe, Tarota, Camilaca ¡Allá vamos con Mari Carmen del Perú! Mueve, papi Mueve, papi